Todo es aspiciado por... Cris, el sabor nos une. Hola, hola, hola Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina del día. Sin más que más, receta en pantalla, por favor, para que ustedes vean los ingredientes que necesitamos. A ver, alisten. Pollo, nabo, cebolla, morrón, zanahoria, ajo y papa. Seguimos. Además, arveja, habas, cebollín, orégano, huevo y arroz. Eso es. Bueno, hemos ido adelantando un poco, hemos hecho el cocer bastante, bastante bien. Y para que tengas el sabor a casa, tiene que cocer por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, la clave de esto es que esté cociendo por lo menos una hora y media. ¿Una hora y media? Sí, sí, sí. Miren, ya fui adelantándome, para que incluso el pollito se vaya a deshacer y deje toda esa sustancia. Porque, miren, está con todo... ¿Qué presa te gusta más, Manolito? ¿Qué? ¿Qué presa te gusta más? Creo que la pierna y el muslo, en lo personal. Ah, estamos igual entonces. Mira, entonces... ¿Qué pierna y muslo? Ahora miren por acá, ¿qué vamos a colocar? La cabeza de los cebollín, ¿ok? Ya. No la cola. Esto, tenemos arveja y tenemos haba. Todo esto se va aquí adentro. Y vamos a colocar... Bueno, una habita, se escapó. Realmente es un verdadero conjunto de verduras eso. Eso es lo importante, que tenga bastante verdura y que el pollito también dé ese saborcito especial. A mí me gusta que tenga mucho sapay. También es muy, muy rico, ¿verdad? Arrocito lavado. Ya. Arroz lavado siempre. Y vamos a colocar. Un puñito es suficiente, tampoco queremos que sea muy espeso. Ya. Debo de condimentos, un poco de sal, pimienta y casi nada de orégano, puede ser en polvo, u hojitas normales. École. Y listo. Ahora sí vamos a dejar que esto vaya cociendo unos 10, 15 minutos aproximadamente. A fuego bastante fuerte. Y de ahí ya vamos a tener la sopita deliciosa para que reconforte el alma. Listo el caldo, listo el pollo. Listo el pollo. Eso es, Paulita, ya saben. Las verduras que tengamos, papita, arroz, choclito, aquí si gustan le colocan un huevito. Y queda muy, muy bueno. Y para mi gusto, esto se sirve en un plato hondo. ¿Verdad que sí, granote? Chalas. Eso es. Bueno, señores, hemos cerrado y hemos terminado la cocina del día. Enseguida nos vemos cuando estemos emplatando esta sopita que nos va a llenar el alma y el corazón. Vamos, tenemos más. Este sector fue auspiciado por... Cris. El sabor nos une.